2DM Acércate a mí, hoy no me da miedo decir Y el motivo que me llevo a hacer Cosas tan horribles ayer Adiós al pasado Bienvenida a la verdad Una luz inmensa Salgo de mi oscuridad Y perdí la cuenta de las veces que he pasado por allí Y ahora me revienta, me viste llegar así Déjate de llevar Este es mi lugar Hoy te quiero más Mañana Dios dirá Superado está Nunca volverá La sombra de aquel Que quisiste amar Esta es la nueva realidad Adiós a la mentira que se va Hoy estamos dispuestos y empezar Este nuevo viaje hacia la verdad